Queridos amigos de YouTube, muchísimas gracias, gracias por accesar a mi canal, gracias por suscribirse y gracias por sus palabras. Y en ese sentido quiero agradecer a todas las personas de nuestros países hermanos que me han escrito de Chile, de Uruguay, de Argentina, de Ecuador, Perú, de Colombia, de España, de por supuesto la Ciudad de México, el Estado de México y también a toda la gente linda de San Juan y Zacala que creen en mi proyecto. Muchísimas, muchísimas gracias por ahí, un saludito para mi amigo Ernesto, muchísimas gracias a todas las personas que se han suscrito. Bueno pues en este canal hablamos de cómo diferenciar unas prendas falsas de unas prendas originales, en este caso específicamente el día de hoy vamos a hablar de la prestigiosa marca Puma, por eso te invito a que te suscribas, a que le des like, a que compartas y actives la campanita para que bueno sigamos haciendo más videos como este, para que puedas reconocer prendas que en verdad son originales. Arrancamos, aquí tenemos lo que es esta prestigiosa marca de Puma, les voy a mostrar una sudadera, en este caso es un unboxing, la vamos a sacar totalmente nuevecita para que la veas, bueno pues ya viste, para empezar tiene que venir, tiene que venir la bolsa con su membrete de la marca Puma, ajá, aquí ya, ahí ya empezamos con eso. Voy a sacar el ticket para que lo veas, veas cómo específicamente viene con su marca Puma y con su logotipo claramente, ya desde ahí estamos hablando de una prenda original y por supuesto su código de barras, ajá. Ahora vamos a ver características que debe de tener una prenda original Puma, mira por ejemplo aquí la calidad de este estampado, te muestra un relieve que es notorio absolutamente, por supuesto desde la vista y también en el tacto con muchísima, muchísima calidad, aquí vamos a ver lo que es la marca de Puma con su característica, característica imagen, ajá. Ahora vamos a entrar a lo que es su etiquetado, siempre tienes que checar lado izquierdo y lado derecho para que encuentres las etiquetas de lo que es la marca Puma. Aquí encontramos sus etiquetas, ajá, con su código de barras, el cual te tiene que enviar directamente a la página oficial de Puma. Aquí vas a ver su logotipo con su dirección electrónica, ajá, también este etiquetado tiene país de origen, instrucciones de lavado, etcétera. Si no tiene este etiquetado, estamos hablando de una prenda falsa, porque hay un fenómeno que se está dando mucho ahorita, que se hablan los dichosos clones, por muy clon que sea, lo que es pirata es pirata y lo que es original es original. Ajá, entonces es muy importante que veas, por ejemplo, todas las prendas originales se van a preocupar por mostrarte, mostrarte calidad y mostrarte imágenes y muchísimas cosas que son de su imagen, de su creatividad, de su personalidad propia. En este caso, aquí tenemos una etiqueta de lo que es la marca Puma, por supuesto, de esta colección de Garfield. Ajá, ya viste que bueno, esta es una colección. Vamos a ver lo que es su bordado. Ajá, aquí vas a ver su bordado con muchísima precisión, en un satín de alta calidad, muchísima calidad, por supuesto, con su leyenda de Puma y con esta colección, una nueva colección de Puma, que es la imagen de Garfield. Pero verifica la gran calidad que tiene este cordón en perfil, su satín y toda, toda la precisión que tiene la imagen. Ajá, aquí nos presenta un etiquetado muy, muy característico, también representando lo que es la marca Puma y lo que es su colección de Garfield. Ajá, tienes que checar, checar todo. Aquí, por ejemplo, en esta parte interna, aquí vemos su Puma, claramente su Puma y, por ejemplo, lo que es parte de esta gran colección de la línea Garfield. Aquí vas a ver el Puma, por supuesto, enmarcado con los colores y con todo lo que representa esta estupenda colección de Garfield, una de sus mejores colecciones de la marca Puma. Si esta información es de tu agrado, si va a ser de tu absoluta utilidad, te invito a que te suscribas, a que compartas, a que le des like y que actives la campanita. Que tengas la mejor de las suertes. Hasta pronto.